Música Por ahí me vieron pasando, muy cerquita de Durango Mojita de la pentosa, de la que andamos sembrando Y como no se va a vender, si hasta del dispe de los ángeles la ven Y se mueve en el aire, allá en un frihuel, Roma, Fendi y el E.B. Música Todo bien Y que se escuche el grito Por el compositor más vergas en México, viejo Compositor del TRC Siento pendiente Pelicón Y como no se va a vender, si hasta del dispe de los ángeles la ven Y se mueve en el aire, allá en un frihuel, Roma, Fendi y el E.B. Todo bien Todo bien Música 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 Música